Inicia el Día del Millón de Árboles que pretende ayudar a reforestar a Guatemala. El país selvático, considerado uno de los pulmones de América, pierde miles de hectáreas anuales de manera sistemática. Además, los recientes incendios forestales en el Petén, Biosfera Maya, al norte de Guatemala, han quemado cientos de miles de hectáreas en unas semanas. De 15.000 a 20.000 hectáreas se pierden anualmente en Guatemala, se deforestan. Entonces, si un millón de árboles representan 900 hectáreas, necesitaríamos un esfuerzo 15 o 20 veces mayor al que se está haciendo. Entonces, con esto solo para quedar igualados con lo que se está perdiendo. Sin embargo, tenemos que pensar en que debemos reponer todo lo que se ha perdido en años anteriores. Las montañas de San José Pinula, municipio del departamento de Guatemala, a 28 kilómetros al oriente de la capital, recobrarán el verdor con miles de pilones de ciprés que crecerán protegidos de la devastación que ha sufrido uno de los últimos santuarios de vida silvestre. La primera siembra se realiza en los viveros de la finca Santiago, en San José Pinula. Este proyecto nace por la alarma que ha surgido entre los jóvenes guatemaltecos que saben que en pocas décadas el país que tienen puede convertirse en un desierto. El cambio climático y la desmedida deforestación están llevando apresuradamente a una debacle ecológica en Guatemala, que si no se empieza ahora, no se sabe si se podrá detener. Apenas cubrirá un pequeño porcentaje de lo que el país necesita, aunque sus impulsores pretenden incrementar otro millón de árboles cada año. Con información de la Oficina en la Ciudad de Guatemala, Noticias Xinhua.